La Vida Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roban el mar Tu abrazo se consume mi tiempo y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo, hay alas caídas, lluvia en la acera Tu cara de vida, si tuviera que leír Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos son los que dejaron de mí La Vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer Luzes que bajan cuando estás lejos y brillan porque es de volver Hay tardes de fuego, hay notas perdidas Hay pétalos muertos, palabras vencidas Si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos son los que llevo dentro De mí De mí De mí Hay risas eternas, hay siestas contigo Hay largos otoños, que hoy tienen afrito Si tuviera que elegir Te elegiría a ti Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Hoy te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos son los que llevo dentro De nuevo a ti, amándome De nuevo a ti, amándome, ternos de comer La vida es solo momentos que no vuelven a pasar Por eso no pierdas tiempo, no los dejes escapar La vida es solo momentos que se viven una vez No dejes para mañana, no dejes para después Lo bueno pasa ligero, lo malo es mucho más lento Pero al final pasa todo, porque todos son momentos La felicidad se busca, la desgracia no la encuentra Los años no vienen solo, siempre te pasan la cuenta Por eso vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duerme, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán Hay días de la paloma y hay otros de Gabila Hay otros de Gabila Digo que el tiempo es oro, que no lo puedes perder Que cuando más lejos vayas, más se demora en volver Digo que no le aflojes, que hay que aguantar y luchar Que nunca bajes los brazos, que nunca dejes de amar Por eso vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duerme, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán Hay días de la paloma y hay otros de Gabila Hay otros de Gabila Vive la vida Oh, 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 vive la vida Vive la vida Oh, 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 vive tu vida Vive la vida Oh, 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 todos Vive la vida Oh, 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 amigo Por eso vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duerme, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán Hay días de la paloma y hay otros de Gabila Hay otros de Gabila Vive la vida Oh, 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 vive la vida Vive la vida Oh, 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 nunca dejes de caminar Vive la vida Oh, 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 y hay días de Gabila Vive la vida Oh, 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 vive tu vida Vive la vida Oh, 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 no dejes nunca para él Vive la vida Oh, 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 solo se vive Vive la vida Oh, 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 amigo, amigo Vive la vida Oh, 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 vive la vida Gracias. 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 Gracias.